Música Realmente es una reunión histórica porque ya se ha conformado el Comité Regional Intergubernamental de Inversiones en Salud, es decir, que se ha instalado el lugar propicio para que todas las inversiones de salud pasen por una evaluación técnica antes de ser realizados en diferentes lugares de nuestra región. Teníamos un problema de que en muchos lugares con mucha voluntad se construían pozas que muchas de las veces no se pueden sustentar técnicamente. Ahora cualquier tipo de iniciativa va a tener que ser evaluada en este comité que está conformado por técnicos alcaldes y por todas las personas que conocemos de salud pública. ¿El comité solo va a fiscalizar, regular, analizar el tema de las nuevas infraestructuras o tal vez también de implementación o también de, a veces gobiernos locales también contratan a personas que ofrecen? Todos, todos. Tiene efecto vinculante, es decir, que vamos a monitorizar toda la región Lima y segundo, ya se han establecido los 30 establecimientos estratégicos de toda la región Lima que están distribuidos en las nuevas provincias y de las cuales vamos a hacer el seguimiento con todas las personas responsables de esta crisis. ¿Esta es una directiva del gobierno central que eficientemente lo está cumpliendo en las nuevas? Así es. Desde el año pasado ya deberíamos haberlo realizado, ya lo hemos instalado el día de hoy y con muy buena interés y participación de los alcaldes, los representantes y todos vamos a hacer efectivo el funcionamiento de esta crisis. ¿De aquí se viene un taller? Así es. El 11, el 10 y el 11 de octubre se está realizando el primer taller para todos los alcaldes y jefes de OPI de las alcaldías y también con todo el personal técnico de Minza y el personal de Direza. Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.